Vamos a entrar ya en el desarrollo de las principales noticias del Departamento de Arauca y tiene que ver con el pronunciamiento que ha hecho la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, sobre algunas situaciones que se están presentando en diferentes partes del país, donde hablan de que tienen que haber garantías para el proceso electoral, también garantías para los funcionarios públicos que algunos están abandonando las regiones debido a que no tienen garantía de seguridad. Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación. Vamos a hacer un llamado al respeto por la institucionalidad colombiana, al respeto que debemos tener todos por el ordenamiento jurídico vigente. Justamente en un año en el que se elegirán los alcaldes y gobernadores del país, las instituciones del Estado deben mantener el orden, deben cumplir con la Constitución, deben cumplir con la ley. No es este el momento en todo lo que tiene que ver con el proceso electoral para generar un caos institucional que pueda derivar en la afectación del desarrollo del proceso electoral y en consecuencia va a originar la afectación de los derechos de los millones de colombianos, de los más de 50 millones de colombianos. La relación de ciudadanos que según las bases de datos no tienen correspondencia con el municipio en el cual manifestaron residir será evaluada. Nosotros vamos a enviarle esto inmediatamente al Consejo Nacional Electoral para que de acuerdo con su competencia y lógicamente siguiendo el debido proceso inicie las actuaciones tendientes en caso de que logren ellos demostrar esa transhumancia, dejar sin efecto las inscripciones. Y lo triste y que todos tenemos que trabajar porque no ocurra es que parecería que iríamos en un retroceso en el orden público y en los temas de seguridad en especial del país. Por eso hago un llamado a todos nosotros y a todos los grupos especiales de destinatarios de garantizar este proceso electoral como son el señor Presidente de la República, el señor Ministro del Interior, gobernadores y alcaldes y a la Fuerza Pública en su integridad. Ellos son constitucionalmente los encargados de esta seguridad. La Comisión Nacional de Control Electoral de la Procuraduría General de la Nación advierte sobre los problemas que se vienen presentando en materia de seguridad y orden público con miras a las elecciones de 2023. Seguimos haciendo la alerta y seguimos haciendo los llamados correspondientes. Tenemos el caso claro, ya lo han dicho aquí, del alcalde de la playa de Belén en el norte de Santander con la renuncia que tuvo que hacer a su cargo debido a amenazas y atentados. Eso es muy preocupante. Y lo triste y que todos tenemos que trabajar porque no ocurra es que parecería que iríamos en un retroceso en el orden público y en los temas de seguridad en especial del país y en especial en las zonas críticas que más necesitan un refuerzo en su seguridad. Es claro que ello no se puede permitir, nosotros no podemos permitir que esto siga ocurriendo, menos en esta etapa preelectoral que va a definir el rumbo de nuestros municipios y departamentos para los cuatro próximos años. Tenemos el deber de garantizar unas elecciones libres, unas elecciones transparentes, unas elecciones seguras para todas y todos los habitantes del país. Bueno, ahí está Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, dando a conocer este importante anuncio que tiene que ver con las situaciones que se están presentando en diferentes partes del país sobre alteraciones de orden público, garantías para las elecciones que se avecinan y así sucesivamente.